Aquí hay unos vecinos que son como 5 tío, pero son muy malos. Mira, mira, ahí sale tú, con mochila y todo, chupacabra. No le he matado, le he dado 3 a me, tío. Hay uno en el muro, lleva 2 en el muro de piedra y el otro arriba. Lleva doble, muerto, muerto el de arriba. Vale, yo no lo veo, eh. Ese lo he matado. Creo que hay uno aquí, sí. Ese muerto y estoy pusiéndolo de arriba. Lo han matado, tú, con una L de yo no sé dónde. Eh, no es full dip de milagro, tú. No es full dip de milagro. ¿Quieres que me meta? Que llevo semi. No sé, estoy ya metido, estamos una... Full dip, full dip. Entra, vale. Voy a pillar las armas, a ver si me las van a quitar y me van a matar. Vale, vale. Bueno, pueden cerrar la puerta por fuera, eh. Le pico el último saco y ya estamos. Hay un chiquipo por abajo. ¿Por abajo? Sí, pero nada, de verdad. Eh, vale, looteo lo que sea y... ya está, nos pegamos. What? Bro, unloaded, eh. Madre mía. Haca, haquito. Se me... se me crasheó, creo. Se me crasheó M2. Vale, vale. Estoy friseado completamente afuera y había un tío delante mía. No sé si coño le pasó. ¿Salgo desconectado? Eh, no. Sí, se me crasheó. Ahora sí te puedo encerrar, eh. Había un Naked fuera. Muerto. Estoy entrando. Ni te rayes, eh. Les he robado todo. No tiene nada, eh. Le he quitado hasta la Warbind. Voy a dpear en base rápido y te voy a cubrir. Estabas ahí del mío, pero el Naked está muerto. No, vaya palo, tú. Madre mía. Dios, lo estoy viendo ahora. Vaya puto palo, eh. Hostia puta loco. Pero palo, palo, palo. 300 hq. O sea, ¿dónde iban, tú? Eh... Buah, casi me muero. Muerto. Hostia, lo que yo no tengo es a combate. Bueno, ahora me pongo. Esos eran los que eran cinco. Eh, sí. Eh, sí, sí. Pues ya no hay. Ya no hay, ya no hay. Hostia puta. Se han quedado sin nada, eh. Con las mochilas que hablan, la mochila está rotísima, tío. Les he robado todo, les he quitado la Warbind. No, 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 no. Creo que le hemos quitado en un segundo, loco. Madre mía. Acas... Este acas era mía, tío. Me mataron ellos por la espalda de los acerosos. Pero dónde... O sea, ¿en qué momento le ha parecido buena idea abrir las puertas y salir todo loco? Hostia. Igualmente tenía un C4, ¿sabes? Lo iba a pillar para petarlo. Pero bueno, la verdad es regalable, pero... O sea, acabo de montar mi caballo y se lo lleva. ¿Por qué se lo he listado? Vale. Eso te iba a decir. Justo te iba a decir. A ver si no está baitando. Pues sí, me baiteo. Se metió en esa casa, en la de 160. Aquí delante en... Ah, sí, sí, sí. La alta. Eh, sí, está arriba, de hecho. Está full, eh, el cerro. No, no lo he bondeado. Voy a hacer escaleras. Joder solo, ese tío. Otro. Otro campeando, tío. Sí, sí. Voy a hacer escaleras y le trepamos. Tengo otro que lo ha pegado a la puerta, tío. Sí, le viene un Hathi. Ahora lo mato, dame un segundo. Está con los arbustos. No sé si lo tumbe. Sí. No, está vivo, está vivo. ¿Dónde? Ah, ese es otro. Ay, perdona. Mati. Aquí otro. No lo veo con los arbustos. Ah, sí va, ¿no? Vale, sí lo veo. Está muerto. ¿Lo mataste? Sí, sí. Otro. Otro luego muerto con una Enfi ahí. Está muerta. Tengo uno. Muerta la Enfi. Muy buena. Vale, voy a meterme en base porque literal... Ya está, ya spawné. Eh, me tengo que poner un saco fuera ahora. Sí, cuánto ahora. ¿Se ha relootado otro? Me hay que ver sin balas tiene el AK. Estoy muerto en la puerta literal. Muerto, muerto. Bueno, hay otra, eh. Bueno, hay otra, hay otra, hay otra. Cuidado. Lo maté, lo maté con la Divi. Menos mal. Tengo 2 MP. Vale, estoy contigo. 20 balas. Creo que hay otro, eh. Muerto. Vale. ¿Qué es ese? Algo. Vale. Vale. Madre mía, creo que se está liando en el puto barrio. Vale. El AK. Fah. Hele, ¿no? Ahora tenía él. Vale. No, no, no. Aquí maté un full chapa también. Sí, tú. Está todo bugueado cuando se puede lutear. Que está el barrio ajetreado, eh. Flipa. Es lo que digo, tío. Este server no tiene puto sentido, tío. Me maté a todo. Faste de milagro, tío. Hay uno pegado a la puerta de base que quería lutear, eh. Calvo. Muerto, muerto. Muerto. Tú puedes lutear a un tío que hay aquí de pirata. Yo no... O sea, no es que no tenga hueco, sino que es que no lo veo. Mira a ver si no tiranme las cosas. Estás quitado. No, no puedo. Muerto. Hay un tío. Mira a ver. Me da caja, tío. Te salí con una DB de una bala. Sí, ya, ya. Que la tiré yo antes de ahí. Sí, sí, sí. Un Huffy por el bosque por 190. Arctic. Viene a la muerte, letra. Le he dado una. Le he dado dos. Ahora estamos. Más, más. Esto es un tío. ¿Eso es un tío? Si. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Todo estos 10 Tado disconectado, tío. Ese es un arquero. Mira a la Tomi tú. Pilla la que lleva premio. Come mi... ekgi ekgi pang, ekgi pang target no sé ni donde lo ha matado omar omar montes como le gusta a omar pero que ha pasado a мира! es el vecino, dios, el puto vecino, es muy pesado ¿El de la tasa larga? Eh, no, es uno que vive en el bosque Míralo, nos estamos esperando Lleva mu... No, está muerto, está muerto Hay dos más, eh Sí, 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 hay dos más, eh O sea, polio que son dos más ¿Lleva más AKS? Sí, creo que sí Sí, sí, creo que lleva a mi equipo Sí, lleva a mi equipo este Más AKS No lleva, él no lleva a AKS No, 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 no me lleva él Yo creo que se han ido, eh Se han ido para que hagan AKS Vamos a esperarlo, vamos a venir de su casa Eso es él, tío, estoy seguro ¿Llevaba una LR el puto calvo? ¿O me lo ha parecido a mí? ¿Qué coño llevaba? Un otro flotadito Estoy yendo hacia ti Ya estoy dentro otra vez Ok Tengo 20 segundos He matado una LR en el opo, pero Tiene que pasarme el timer Para poder lutear el lote ¿Dónde estamos aquí, tío? Magda El Magda este, tío Ahí es un Atomic No, ni una... Nos viene un tío por donde yo subí Me acaba de aparecer a un tío Por donde yo acabo de subir, a la izquierda se ha metido Ahí está Me ha matado Muerto No lo he escuchado ni subir ni nada, eh ¿Qué? Es el Magda este, tío Es el mismo No, no Eh, vive donde te he dicho antes Es la casa esa de la piedra Son esos, son esos Tengo que violar, mano Chanito Este pedido también Ok, te dejo tu semi ahí Te dejo una MP, pero no tiene mira Que tampoco tengo mucha bala, la verdad Bueno, lo que no tengo es naivísimo, eh Se nos hace de naiv Solo se ve... A la izquierda había alguien Está dentro de la casa, creo Mira dos En el RUF ¿Estás muerto? Le diste fuerte No, le di una Tenemos las escaleras, eh No te espera, yo creo Estás ahí, eh Sabe de ti ya, creo Me mato, pero le peguemos chajit Muerto, muerto Bueno, no vale la gata, que la chupe Tarjeta roja Y 700 de scrap Hostia, ¿en serio? Sí Vale, cuidado que no salga por fuera Y me pille mi cuerpo o algo, ¿no? Está el tío buscando mi cuerpo, eh Está aquí Sí, sí Pero nada, estoy yo de aquí Tienes una mochila grande, pero tú ya tienes, ¿no? Sí, yo tengo Píllala si quieres Pues vámonos Estos 700 de scrap Lo que no sé si... O... Sí, este serio es WIP AWP, creo que sí, eh Claro, es que como nunca he jugado No sé si WIP manzático No sé si es